Espero que todos se lo hayan pasado genial durante Navidad y Año Nuevo. Suscríbete al canal, comenta, ayúdame a hacer crecer el canal. Deja tu like y es muy importante para mí. Un gran abrazo para todos. Y ahora sin más, hice una colección de fotos de nuestra preciosa El Sin Sangu. Y hasta hay un poema, espero que les guste. ¿Qué hablar de El Sin Sangu? El Sin Sangu es una actriz turca conocida por su belleza y talento. Nació el 13 de agosto de 1985 en Estambul, Turquique. Sangu saltó a la fama principalmente por sus papeles en series de televisión turcas. Se hizo famosa internacionalmente por su papel de deftopo en Kiral Cast Love for Band, una comedia romántica que ganó una gran audiencia. Sangu es admirada no solo por su belleza sino también por su capacidad de actuación, lo que la ha llevado a convertirse en una de las actrices más populares de la industria del entretenimiento turca. Además de Kiral Cast, El Sin Sangu participó en otras producciones exitosas, demostrando su versatilidad como actriz. Su carisma y talento continúan atrayendo fanáticos de todo el mundo. Ciertamente. Además de su carrera como actor, hay algunos datos interesantes sobre El Sin Sangu. Educación. Estudió en la Universidad Mimar Sinan de Estambul, donde se licenció en Artes Escénicas. Su formación académica contribuyó a su desarrollo como actriz. Primeros pasos. Antes de alcanzar la fama, Sangu comenzó su carrera en comerciales de televisión y modelaje. Su talento se hizo notar, abriendo puertas a oportunidades más significativas en la industria del entretenimiento. Reconocimiento internacional. Kiral Cast, la serie que la catacultó a la fama, ganó popularidad no solo en Tunguía sino también en otros países, convirtiendo a El Sin Sangu en una figura reconocida internacionalmente. Premios. Por su actuación excepcional en Kiral Cast, Sangu recibió varios premios, incluido el premio Golden Orange a la Mejor Actriz en una serie de comedia romántica. Trabajos posteriores. Después del éxito inicial, El Sin Sangu continuó protagonizando varias producciones exitosas, consolidando su posición como una de las actrices principales de Turquía. Compromiso social. Fuera de la pantalla, Sangu participa activamente en temas sociales y caritativos. Tu implicación en causas benéficas demuestra tu compromiso de contribuir a la sociedad. Estos datos divertidos ofrecen una visión más completa de la vida y carrera multipacética de El Sin Sangu. En un escenario de luz, una estrella brillante. Rostros encantados, cautivando a todos. Ojos que cuentan historias sin decir. Emociones profundas, como el anochecer. Tu presencia es como una suave melodía. Corazones encantadores con tanta maestría. Entre escenas, la inspiración baila. Un artista completo, motivo de admiración. Camina por la pantalla de la vida con gracia. Como una danza suave, llena de verdad. En cada gesto, una expresión viva. Un poeta de emociones, cautivador y orgulloso. Sobre el lienzo dibuja sueños y fantasías. Un mundo encantado, donde el alma crea. Sin mencionar el nombre, pero reconociendo. La belleza que te hace florecer en cada acto. Así, la estrella brilla, sin necesidad de nombre. Su brillo único se apodera de la constelación. Sentimientos poetizantes, como una danza silenciosa. La musa, la actriz, en un arte que inunda. En los escenarios de la vida aparece una luz. El sinzango, belleza que seduce. Actriz talentosa, encantó en sus ojos. En cada escena, el arte deslumbra. Cabello como la noche, estrellas brillando. Expresiones que hablan, sin palabras que decir. Tu sonrisa, suave como el amanecer. En el teatro de la emoción es el principal a destacar. Con gracia y elegancia, baila en las historias. Con cada papel, descubre nuevos recuerdos. Tu talento, un regalo que nos envuelve. En el escenario de la vida, tu arte se resuelve. El sinzango, musa de la pantalla y del corazón. A través de las pantallas conquista a toda la nación. Poeta de emociones, en arte inmortal. Tu nombre resuena, como dulce melodía celestial. No, 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 no. No, 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 no.